Bueno, contarles que el 11 de agosto se realizó en Marinita la parada departamental de Bicicross en Copa Oriente en la cual Marinita se venía preparando ya hace alrededor de unos tres meses en el cual la Liga de Ciclismo, el Club Joyotes de Marinita, quien ya es un club de ciclismo, el Interma y la Administración Municipal venimos trabajando en el escenario, trabajamos fuertemente en lo que tiene que ver el partidor, lo que son los peraltes en todo el tema de iluminación y herenaje para que esta válida tuviera un total éxito lo cual fue una realidad, ayer las familias llegaron a la pista de Bicicross, encontraron un momento de espacimiento los niños realizaron todo lo que son las competencias, terminamos alrededor de las 4 de la tarde con muy buen balance, muchos clubes participaron y pues quedó bueno poder seguir trabajando por el Bicicross el Marinita con los aliados tan importantes como por los clubes y la Administración Municipal y pues todos los padres que hoy gozan de sus hijos en estos escenarios